me acaba de llegar mi pedido que hice en la compañía de eibon me llegaron cosas nuevas pedí otro masajeador este va a ser para una amiga porque es su cumpleaños una amiga muy muy buena amiga es para navidad le compré este cepillito a mis hijos es un cepillo para lavar las botellas y viene con otro para este uno es para lavar las botellas y los otros son para lavar los scrubs o botellas miren aquí están son chiquitos vienen dos y el cepillo grande este es para mis hijos compré estas mascarillas faciales de la marcador doctor vermont muy buenas intensivas estas estaban en especial a 250 compré 2 miren compré 2 estas cuestan más de 250 estaban en especial y estas este es un solo uso ok vienen con zika pepsi y esta marca es una marca coreana de la cual está trabajando eibon ahora mismo vende productos coreanos buenos de éstas pedidos vamos a ponerlo por acá me pedí también dos pastas de dientes original para blanquear los dientes son de la marca eibon pero esta es la white white training original viene así y esta es la de menta también me compré otro aceitito del green coat es este es buenísimo lo está viniendo muy bien a mi piel me pongo todos los días dos gotitas y después me pongo mi crema humectante ah miren aquí está mi otro perfume este lo compré para mí es de rosas es la primera vez que lo voy a tratar y también venía en oferta y tengo dos cositas de bisutería que éstas y se las voy a enseñar en un vídeo de compras que yo haga así que de carrerita les quiero mostrar miren todas mis compritas que hice en la compañía de eibon este aunque no lo crean tenía un gran descuento y son muchas de estas cosas van a ser regalos para navidad y las otras son para mis hijos yo siempre les regalo cositas a mis hijos que veo en especial este ya sea en línea ellos ganan su dinero pero a mí me encanta regalarle a mis hijos sus cositas porque yo sé que a ellos les gusta yo no sé si a ustedes les compren a sus papás a sus hermanos pero uno lo hace con mucho cariño verdad mi pedido fue totalmente el envío me cobraron 8 dólares por el envío miren esto es a 99 centavos está buenísima la oferta si tienen alguien que les venda eibon pues aprovechen esas ofertas voy a tratar estos sueros a ver qué tal vi la review habla muy bien de ese suero esta es otra crema intensiva esta es para mí la otra es para mi hijo esta es para mí para tener ahí disponible me compré otros estos son unos sueros y son para tratar son de la marca billy miren compré dos uno de estos y el otro de estos en total 6 3 y 3 de cada uno a ver qué tal sale si veo que me gustan pues me compro el tamaño regular también me compré dos limpiadores estos son los scrub limpiadores es para evitar el acné estos no están trabajando y me compré dos venían a 6 49 también me volví a comprar estos aceites esenciales cero recuerda huele riquísimo vienen dos en made in my mood huele riquísimo y compré dos yo me los pongo lo estoy poniendo en la noche y el de lavanda me hace que me duerma si está trabajando y esto es para mí es un perfume nuevo el lar este sparkling neroli este perfume es carísimo pero venía en especial creo que valía 35 dólares algo así pero yo lo compré en especial compré dos para mí y este es para mi hermana se lo voy a regalar a ella este es el book y de fresia bouquet de frisia pero pronunciarlo bien dicen que huele riquísimo otro producto que compré es este que le tenía yo ganas pedidos unos para mi nieto no sé si les comenté que mi nieto cristian se está dejando el cabello largo va a donar su cabello así que lo tiene ya un poco larguito ya ha donado en una ocasión esta va a ser la segunda mes este es un tratamiento de propólito era de lastín también es un producto coreano y este es un tratamiento un suero para el cabello para el cabello es grande yo pensé que la botella era bien pequeñita guau esto tenía un precio de 20 dólares algo así pero yo lo compré en especial a 14.99 este compré más cepillos este es el que le voy a dar a mi nieto y me compré estos son para regalar en navidad compré dos perfumes de estos de prima estos compré dos y me compré miren este jabón que me encanta es un jabón para hidratar de coco que más por aquí o si el otro o este perfume también no este es una crema anticelulitis este para mi amiga este viene con canta y yo sé que ya le va a encantar pues les quería compartir mis compras de ego este pedido me tardó casi una semana en llegar me llegó por tu piel y es que son cosas la mayoría que estoy tratando por primera vez otras no como por ejemplo este jabón ya lo he encargado varias veces este este cepillo de dientes ya lo he usado más bien los compré y lo usé a mi esposo le gustó y la cepillo esta es esta pasta de dientes también la compré pero todavía no la uso pero la volví a comprar porque venía en oferta y esto es que es una vez que voy a tratar a ver que ya he probado otros productos de esta misma marca y me han costado así que pues aprovecho para despedirme de todos ustedes espero que este videíto casero les guste sigo grabando con mi celular ya saben que está dañado mi editor y les mando un fuerte abrazo como siempre ya saben que les pido me regalen una y dejen aquí un comentario hasta pronto bye bye